Yo le quiero hacer una pregunta. Como delegado, ¿sí se tiene la responsabilidad para la seguridad de Cojimbalpán? ¿Qué responsabilidades hay? Mira, tú no eres jefa de la policía. El jefe de la policía es el secretario de Seguridad Pública, en efecto. Pero, tú presides el Comité de Seguridad Pública. Digo, no me vayan a ventanear ayer en la delegación, pero yo te voy a decir lo que pienso, porque yo tenía reuniones cada 15 días con los dos jefes de sector. En ese entonces, si no se acuerden, era la jefe Esperanza y Próspero. La jefe Esperanza, la verdad, me jaló muy bien. Entonces, cada 15 días nos juntábamos y analizábamos el índice delictivo. Cuando tú eres el delegado, sí te cuadran los jefes de sectores. Digo, a mí es que... Claro. Jefa, jefa. Bueno, analizábamos el índice delictivo, qué colonia nos había subido y qué delito nos había subido. Y veíamos, oh, pues aquí nos subió en Centlapa, por decir algo, no, pues hay que meter más vigilancia en Centlapa. Aquí nos subió el... Antes no había secuestros. No sé, pleitos, no sé qué, bueno, pues hay que ponerle más atención. Teníamos las reuniones. Venía la de fiscal, que en ese entonces era Mireya. Venían los dos jefes de sector y analizábamos el índice delictivo cada semana. Yo tenía recorridos una vez a la semana con los comités vecinales. Me traía, convocaba al jefe del sector respectivo, para que cuando surgiera una queja que tuviera que ver con seguridad pública, él respondía. Y además el delegado, bueno, ahora se llama jefe nacional, preside el comité de seguridad pública, en el que están los mandos de seguridad, los de la procuraduría y los vecinos. O sea, si bien no eres el jefe directo... Tiene mucha injerencia. Se tiene mucha injerencia. O sea, si yo los convocaba, sí venía. Claro. Y además, si lo preside, sí tiene injerencia. Claro. Ahora, también puedes hablarle al secretario de seguridad pública, tienes una red. Sí, sí, sí. Entonces, si hay algún problema más fuerte, de que quieras que te cambien algún mando, porque no te estás descarriendo, porque... Ya, ya se va a otro nivel. Puedes decirle, oye, fulanito, a mí me tocó Gertz Banner. Entonces, no me está funcionando esta persona, que hacemos esto, lo otro. O sea, no tienes el mando. Igual de la procuraduría. Pero algo puedes hacer. Aparte, es ciudadano también, ¿no? Vive aquí. De hecho, en la junta, cuando estuvimos, este... Muchos... Ya sé que puso mantas, que él no tiene nada. Sí, 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 claro. Pero los vecinos les preguntaron, ¿a quién ha sufrido últimamente un secuestro, un asalto? Y el delegado levantó la mano. Sí, no le vayas a bajar a la película, que me van a mandar voltear. ¿No? Me voy a contar a los claus. Le fuimos con él, le fuimos con él, en la delegación, en su oficina. Y a la una, una y media, habían asaltado enfrente, donde vivimos nosotros. Estando con él. Una y media de la tarde. Hay mucha delgüenza, ya tiene... Ha venado mucho. Pero muchas veces tenemos la culpa como vecinos, porque los que tenemos a un lado, oye, ponte listo, háblanos, vamos a hacer un pequeño, este, directorio. No quiso, júnteles. Eso fue lo que hacía Andrés Manuel. Bueno, tenía, Andrés Manuel tenía en cada delegación una representante. Aquí creo que era en ese entonces Clementina. Sí, y nos tocaba a nosotros estar también como... Y había reunión, creo que todos los días, a las ocho de la mañana, con las inocentes del sector, con los de la Procuraduría, con su representante. Él puso puras mujeres en las 16 delegaciones con su representante. Y él, además, tenía reunión a las seis y media de la mañana. ¿Eso en qué fecha fue? ¿En qué fecha fue? Del dos mil, del dos mil uno a dos mil seis. Ah, ok, porque en el dos mil cuatro hubo una marcha por la inseguridad y... Sí, la de los, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué les dijo? ¿Qué eran, qué éramos pirrurios? ¿O qué eran las personas que...? Bueno, no, no voy a hablar mal de Andrés Manuel. No, él dijo eso. Es mi, bueno, es mi gente y es mi maestro. Yo trabajé seis años con él. Sí, sí, sí. Por eso estoy ahorita en Morena. Ok. Por eso regresé con él, porque, bueno, si no creería en él, pues no regresaba, no. Ok. Pero yo me fui seis... Terminé con trabajar con Andrés Manuel, estuve de Secretaría de Transporte y Desarrollo Económico y me fui. Yo nunca congenié mucho con Marcelo y con los que vinieron. Estuve en la iniciativa privada siete años. Entonces, que estuve... Y he estado de este lado del escritorio y del otro lado del escritorio. Y hasta ahorita que me volvió a jalar a Andrés Manuel, pues salí de mi zona de confort, porque créanme que no es lo mismo los tres mosqueteros que vengan. La verdad. Pero la experiencia... Y ya tenía un trabajo muy tranquilo que en fines de semana para mí todo, pero otra vez uno se pregunta, pues, ¿qué voy a hacer otra vez por mi país? Y pues decidí salirme y regresarme con él a Morena ahorita. Y por eso estoy aquí en la reunión. Así es que nos vamos a seguir viendo. Sí, compañeros. Yo quiero agradecer a Felipe por haber invitado a esta reunión. Yo quiero decir, licenciada, que yo milité en el PRI muchísimo tiempo. El PRI tiene varias organizaciones que lo apoyan. Aparte, la base del PRI es otra cosa. Correcto. Yo soy secretario de Acción Agraria a nivel titular federal. De la CNC soy el segundo de acuerdo. Pero yo no quiero saber nada del PRI. Nada. Hace usted un minutito decía que Miguel Ángel andaba paseándose. Me acaban de bajar la información que nos va Miguel Ángel, que va otra gente. Con mucha lana. O sea, toda la lana. Toda la lana del mundo. Pero, licenciada, yo quiero hacer público mi adhesión a Morena. A Morena. Ay, gracias. Creo, creo. Bueno, y mucha gente nos conoce. Somos de esperanza de México. Somos de esperanza de México. Algunas personas nos conocen. La señora, su esposo amigo mío, seguramente, y salga un saludo para él. Gracias. Señora. Nos conocen como personas de mucha transparencia y de mucho trabajo. Y yo creo, y la señora ahora también, por supuesto, que yo creo que la única persona que puede salvar a México de verdad es Andrés Manuel. Es la única, la única. Estuve en una conferencia que dio el licenciado Martí Huatres donde nos decía que nos iban a robar 900 mil millones de pesos cada año por la venta del petróleo. O sea, eso es lo que ingresaba a las arcas de México. 900 mil millones de pesos que van a hacer falta. Y esos los vamos a pagar nosotros. Y eso se debe a una sola persona que se llama Enrique Peña Nieto. Gracias a él, vamos a estar así como estamos o peor, de verdad. Oye, ya estamos. Uy, no dijo nada. Sus diez puntos. Perdón. Solo que nos va a tener identificados, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado y muy triste. De verdad lo que nos espera, ¿eh? De verdad. Y se hablaba, licenciada, de formar nuestro mités. ¿Usted de qué colonia es? Dios mío, yo soy de Chimalpa. De Chimalpa. Pero han dado en todo. Ya tenemos comité en Chimalpa. ¿Pero qué es eso? Pero yo tengo presencia en muchas partes porque la paso allá y acá y, bueno, toda mucha gente nos ubica. ¿Cuál es su nombre? Profesor Cirino Alvarado. ¿Perdón? Profesor Cirino Alvarado. Gracias, profesor. Pues eso que está usted diciendo lo vamos a pasar aquí. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que la señora Mayugenia haga de la suya. Sí. Yo tengo muchos amigos porque yo, pues no me peleo, pero sí pongo las cosas en su justa dimensión de lo que es y jalo con quien tengo confianza y fe en que sí puede ser pues honesto en que sí tiene congruencia con lo que dice y con lo que pueda ser. Porque de veras que ya hay enorme hartazgo en que cada trienio que viene es lo mismo. Burla, vejaciones, engaños y a veces arrogancia para el trato hacia nosotros. Y eso molesta muchísimo. Y que eso caracterizó a la licenciada Jenny, ¿no? Su sencillez de... Bueno, con la gente. Oye, Nacho, ¿tú tienes la reunión con ella? ¿Vas a ir a la reunión ahorita? Sí, tiene el paquete Jenny. Ok. Ok.